Pero son mis amigos de hace 32 años, de toda la vida. Mi compañero de trabajo, de tantos viajes, de giras. Es impresionante. Lo que hemos vivido con Daniel Sino es apasionante. Pero esto para mí también es apasionante. Esto de poder, de otro escenario, otra función. Fíjate cómo hasta coinciden las palabras. Otro escenario, otra función. Pero cuánto pueden durar las alegrías que uno le puede dar a la gente. Le dé por vida, no dos horas en el teatro. Pero si vos inaugurás hospital, escuela, las rutas, que no se mate la gente. Mirá el agradecimiento que podés llegar a recibir. Seguro, con la hora. ¿Cómo esperás él? ¿Cómo vas a vivir el domingo? Esperá, estaba él primero. Perdón. No, te olvidé, hiciste así, te corté. No, está bien. Conmigo no, del celé. Hasta esta mañana estuvo Mauricio acá en la ciudad de Rosario. ¿Qué se puede decir del trato íntimo, de lo que significan las expectativas que tiene Mauricio frente a tu candidatura? Y la respuesta del electorado. Mauricio viene... Sí, pues, viene envalentonado. Colgadito. Viene a... Está feliz, está feliz con esta paliza que le metió a Filmu. Es un triunfo impresionante. Yo para que vean que las encuestadoras, el negocio que han hecho las encuestadoras... Bueno, ¿te acuerdas? Las internas a mí me daban 6 u 8, sacamos 15. Por eso yo no creo nada en la encuesta. Yo me acuerdo haber escuchado frases que decían, del cel se cree que la gente que los saluda son votos. Y eran votos. Ayer me hicieron la misma pregunta. Yo no me acuerdo de... Y ahora más, mucho más la gente me dice que me vota. Así que va a haber un gran festejo. Pero Mauricio vino feliz y disfrutó ayer de la caravana, está el chocho y me parece que quiere venir el domingo también. Yo le dije, vos aguantás las primeras que salgan del domingo y ahí ya te agarrás. Quedó hasta las 6 allá y después... Sí, está bien. De todos modos... No vengas pintado. De todos modos, creo que nosotros ya hemos ganado como persona, como grupo de Unión Profedal, que es chiquito. Todo lo que hemos hecho... Yo me siento bien. Me siento feliz de haberlo intentado. Más allá, que por ahí termino siendo gobernador. Pero eso es lo importante. Yo creo que yo he sido de los tres candidatos el que ha disfrutado de verdad de estos cuatro meses. Lo que he hecho yo no lo hicieron los otros, pero sin mandarme la parte. ¿Qué ibas a preguntar? No, no, está bien. Uy, se ofendió. No, nada. ¿Querés que vayamos a la parte más complicada? Sí, me parece bien. Y si ganan, no pongan a arde la ciudad de tema, por favor. Es la provincia. Claro. No, no. ¿Por qué es la canción? El tema que pusieron en el triunfo de Mauricio. No, yo tengo... ¿De quién es ese tema? Yo tengo el singlet mío. Mira, mientras que Mauricio no venga a cantar. Se viene Miguel del cel. Se viene Miguel. Bueno, ahí está. Después no me digan que no te avisé. Se viene Miguel del cel. Yo voy a ir a votar y a las 12 fulbito, a las 2 de la tarde asadito. Bien. Después me rasco, pues me dejo crecer las uñas hasta el domingo. Bueno, yo te dije dónde me rascaba. Sí, sí, sí. Y después nos iremos a... El productor sabe dónde me voy a rascar. Y después me... ¿Dónde va a ser el encuentro para el partido y demás? ¿Dónde van a estar? El boom. No, es como... Si está lindo el día, un fútbol de once. Si está feo, un fútbol cinco. Ya tenemos la canchita reservada. Muy bien. Y después de la tardecita, a reunirnos todos y a esperar los resultados. Y a disfrutar. Sea cual fuese el resultado, nosotros vamos a estar festejando. Porque lo que hemos hecho ha sido fantástico. Y arrancaste de cero. Así que lo que obtengas ya es un triunfo. Impresionante. La otra vez te hicimos un cuestionario algo más. Acá les traje nuestro libro de propuestas para... Para... A ver, enfocarlo ahí. Ustedes habrán visto esa foto en el afiche. Es un grupo de maestras jardineras de la ciudad de Santa Fe. Divinas, pibas, que las conozco. Bueno, y cerca de la gente. Creo que el título que le hemos puesto al libro ha sido así. He estado al lado de la gente. Y pienso estar al lado de la gente constantemente. Es la única manera de gobernar. Hay que estar siempre al lado... Y sobre todo al lado de los que más necesitan. Pero están muy lindos. Hay fotitos de la gira que hemos hecho. ¿Y a dónde se puede conseguir? No, esto lo tenemos a nosotros. Se lo traemos a los medios. Y si no en internet, en www.migueldelcel2011.com. Ahí lo pueden bajar y se informan. Tenemos un ping pong muy rápido. No estaba la otra vez. Así que no pude escuchar. Arranca así. Tinto o blanco. Gaseosa. Cumbia o salsa. Salsa. El CD, ¿qué pasó con el CD de salsa? El CD, tengo tres CD de salsa. El primero vendí 47.000. El segundo 30.000. Y el tercero 15.000. El primero estaba bueno. El cuarto no lo saqué. Porque no. No fue para que... No fue para hacerte reír a vos, hijo de... No, ya me... Eh... ¿Lavás, planchás o cocinás? Eh... Nada. ¿Sushi o comida Thai? Ninguna. Ay. Casado. ¿Romántico o salvaje? No sé a qué se referirá, pero dice acá. Un mixto. Un tostado mixto. Un tostado mixto. Un carlito. Negro mixto. Macri o Daddy? ¿Mauricio o Daddy? El Daddy. ¿Para qué? Inés. Para dormir juntos, ninguno. Mauricio te diría. Si te todo cuando Daddy se da vuelta y te pega con la pera. Yo te elijo a Mauri. ¿Matizador o colestón? Yo le pego labiado, agarro carbón, fibrón, lo que sea, con tal de tener un buen color, como en este momento, que estoy zafando bastante bien. Mañana tengo turno con mi peluquero, que ya no sabe qué hacer. Es un artista. Es un artista. Está lindo para... Le viene pifiando. El otro día, con loro naranja, le erró. Y con violeta verdulero también. No, le entramos a dar, viste, castaño claro, por ahí castaño me queda muy oscuro. Castaño oscuro una vez parecía guaraní. Déjame un poco. Y, para cómo hay poco pelo. Lo bueno es cuando te teñís, se te mancha el cuero cabelludo y parece que tenés más pelo. Cuando te entras a bañar y te tirás la pileta con el cloro, ya te va a pasar, guacho, ya. No, él tiene, tiene. Vete, en la pileta he ido barro así, me tiro, cuando hago 25, salí así, te mirá el espejo, está verde, amarillo, rojo, azul. Y va dejando la estela. La estela, la graciela y la liliana. Dejas todo. Dejas todo. Bueno, y la última. Se la tenemos a preguntar al estilo Luisito Majul. ¿Ya es feliz? No, no del todo. No del todo porque la felicidad, a ver, completa no existe. ¿Qué falta? Ganar el domingo. No, yo no me puedo quejar de toda la felicidad que he tenido en todos estos años, de haber trabajado muy bien, de tener tres hijas divinas, de tener los mejores amigos. No me falta nada, tengo salud, o sea, pero es que, bueno, la vida te... Por ahí estás bien, por ahí estás mal, pero sí, en el balance, por supuesto, que tengo que hablar de que soy un tipo que ha logrado muchas cosas y en ese sentido soy muy feliz. La última, que no estaba ni en cuestión ni en nada, pero siempre te veo con dos amigos. ¿Andás con ellos por todos lados? Bueno, Adrián Aranda, el de pulovercito en el hombro, naranja, ahí se lo van a ponchar, es periodista de Santa Fe, amigo del fútbol, jugamos el partido de 11 de los miércoles con Adrián todo hace años. Y el negro Guadarrama, que está allá, trabajó con Midachi, es amigo de la adolescencia, fue encargado de una sandwichería, hoy es productor artístico y tiene un humor, un muy buen humor constante, y son los tipos que te ponen bien. Adrián es el que van manejando un poco la agenda, los llamados telefones, los radios. ¿Y quién maneja? ¿Se van turnando o manejan siempre eso? Y se va mate. El negro maneja, nos cagamos de risa, ponemos salsitas, hacemos notas. Es fundamental la compañía para bajar un poco por ahí. Y por ahí se agrega el Oreja Fernández, que es mi manager, por ahí se agrega Luciano Laspina, por ahí Juano Gentile, siempre hay lugar para alguno más, algún gatito amigo de estos. No, mentira. ¿Descubriste cómo sacarte el olor de tripa de sábado de la mano al final o no? Hay un jabón, no, en serio. Un jabón de metal. Hay un, el otro día me vendieron, hay un frasco grande así, tiene como arena, hay una cosa, hay una crema blanca, te voy a pasar el dato. Como el jabón del taller mecánico. Exacto, debe ser el mismo y sirvió bastante, pero queda igual la tripa de sábado de espantado. ¿Y la meadita? No, no, eso fue cuando te chusea el bagre. Ah, tenés razón. ¿Nunca te chuseó el bagre vos? No, pero menos, no. A vos te chusea la vieja del agua, está bien, está bien, tranquilo. Y algún bagre igual. El Moncholo sabe. Algún armado. El Moncholo, Moncholo Lagunero, este Moncholo Lagunero. Sí, es de eso que te dicen en internet. Ella sería un... Ojo con la cara de mire. Una guita, boguita. Una raya. Epa, pero es peligrosa la raya. Yo pensé que la raya... Pues la raya cuesta sacarla, viste. Viste que vos pescás la raya y te lleva a la lancha y cuando la sacás te encanta. Entonces, es una mina difícil, así que la comparo con una... Se portó bien. Se portó bien. Muchísimas gracias, Miguel. Y allá está. Grito difícil, ¿no? Y allá está. Volcamos. Se lo es sugo. Una beluga. No, no, yo lo dijiste vos. Manatí. Manguruyú. El típico Manguruyú que cuesta encontrarlo en el río, pero siempre está. Siempre. Miguel, muchas gracias. Chao, hijo. Que descanse, pará, que descanse jueves o viernes. No sé cuánto. No, el descanso va a ser el... Párense, chicos, así te hacemos un plan correcto. Si no, quedamos todos... Sí, nos dijiste el programa. No, pero yo además tengo que ir para allá. Se tiene que ir el animal. ¿Estás seguro? Es que quería que nos parezca. Esa barba usaba Caradajean en su momento. ¿Te acuerdas? Con el cortito. Era espantoso, te queda mal. Y ese pelo usaba la tota. Cuando sos joven, ese pelo usaba Pablito Ruiz en su peor momento. Bueno, él está ahora en su peor momento. Tirado para adelante hacia el copo. Vamos con la información deportiva. Muchas gracias, vos sos para allá. Gracias. Chao, Juan. Suave, chicos. Gracias. Vamos a hablar con el tipo...